La palabra el diputado Itaí Hackman. Gracias, Presidente. Estamos discutiendo este proyecto de aporte extraordinario en un contexto en el que en el mundo el 1% de la población más rica concentra niveles de riqueza equivalentes a los del 99% del resto de la humanidad. En donde en las últimas 4 décadas en el mundo los patrimonios de las grandes fortunas han crecido a una velocidad entre 3 y 4 veces mayor que el promedio de la economía. Es decir, estamos discutiendo este proyecto de aporte extraordinario en el marco de un capitalismo salvaje que entre otras cosas nos ha dejado niveles de desigualdad social sin precedentes. De hecho, y yo creo que este proyecto tiene que ver con eso. En la Argentina, mientras discutimos si las personas, si los 10.000 millonarios más ricos de la Argentina tienen que hacer un aporte extraordinario, en este contexto tenemos 5 millones de niños y niñas bajo la línea de pobreza. Entonces creo que lo que nos tenemos que preguntar todos y todas las que estamos acá es cuál es el nivel de desigualdad que estamos dispuestos a tolerar como sociedad. Cuál es el nivel de desigualdad que estamos dispuestos a aceptar, a naturalizar. Y cómo administramos las crisis económicas, porque las crisis económicas son generadoras de más desigualdad. Ustedes saben que las grandes crisis económicas en general tienen como consecuencia que la riqueza se concentra más, que la economía se concentra más. Entonces lo que estamos discutiendo con este proyecto es cómo evitamos que eso suceda, cómo se financia una crisis, cómo repartimos los costos de una crisis, cómo hacemos para que esta crisis no recaiga exclusivamente en los sectores medios y en los sectores populares. Y fíjense cómo funcionan los privilegios. Porque acá estamos discutiendo si las grandes fortunas tienen que hacer un aporte extraordinario para financiar los costos de esta crisis, pero el resto de la sociedad no tuvo la oportunidad de discutir si tenía o no que hacer un aporte. Ya hizo el aporte, ya cedió una parte de lo que tenía, ya hizo el esfuerzo. Y acá estamos discutiendo si estos sectores privilegiados también tienen que ceder una parte de lo que tienen en función de un bien común. De eso se trata estas discusiones. Poner por encima el bienestar general, el bien común, el interés común sobre el interés particular. Todos los partidos políticos, todas las cámaras empresarias, todos los gremios, todos los creos religiosos, estamos a favor de combatir la pobreza. Es un discurso en el cual parecería que tenemos un consenso total. Pero cuando hay que pasar de la palabra al hecho, aparece un problema, que es que hay que tomar decisiones concretas. Y a veces en contextos como este, Presidente, esas decisiones concretas implican afectar algunos privilegios. En momentos como este, sucede que tenemos que decidir entre el bien común, el bienestar general, el interés general y el interés particular. Como alguien dijo por ahí, momentos en los cuales hay que elegir entre la patria y el patrimonio. Y para nosotros siempre está primero la patria. Y hoy parece que para algunos, antes de la patria están los patrimonios. Yo invito a reflexionar, Presidente, ¿dónde se revelan los intereses que defiende una fuerza política? Si la política es representación de intereses, ¿dónde se manifiestan? En las campañas electorales, donde todos decimos que queremos generar trabajo, bajar la pobreza, hacer que crezca la economía, ahí parece que la verdad, en las campañas electorales en general se dice más o menos lo mismo. Es en este tipo de discusiones, cuando uno tiene que tomar posición frente a debates concretos y medidas concretas en que se revelan los intereses que defiende cada espacio político. Incluso más allá de la representatividad electoral, porque como se ha evidenciado hoy acá, uno puede ser votado por el 40% de la población, pero elegir representar en este recinto al 0,02% de la población. Creo que tenemos que reflexionar sobre esto. Hace también a la democracia argentina. Hoy es un día muy especial porque es el día de la militancia política, de las militancias y la verdad, yo quiero, Presidente, cerrar esta intervención hablando no como dirigente, diputado, economista, como militante, como militante que podría estar allá afuera sosteniendo una bandera, que me ha tocado, como muchos de mis compañeros y compañeras, estar en distintas trincheras, siempre motivados por la misma ambición, que es transformar la realidad en una realidad más justa, haciendo propia esa idea de sentir como propio el dolor y la injusticia ajena. Y yo no creo que este proyecto resuelva todas las injusticias que hay en la Argentina, pero sí creo que es un proyecto que le hace honor y que le da sentido a toda esa gente que está ahí afuera y que le dedica una parte importante de su vida a hacer algo por los demás, a tratar de dejar esta sociedad, esta Argentina y este mundo un poco mejor de como lo encontró. Ese es el sentido de este proyecto de ley, darle sentido a todos y todas las que militan por una sociedad y por una Argentina más justa, más igualitaria, más solidaria y sin privilegio. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.